Hoy ha llegado el día que, sinceramente, no esperábamos que llegara. Romelu Lukaku va a dejar el Inter apenas dos temporadas después de llegar y se va a marchar al Chelsea. Vamos a explicar este día de locos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza, Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Desde ya os mando un abrazo a todos los aficionados interistas porque lo vais a necesitar. No fue suficiente con la despedida de Conte una semana después de ganar el Scudetto. No fue suficiente con la marcha de Hakimi una temporada después de llegar porque ahora el que se marcha es Romelu Lukaku rumbo al Chelsea. Va a retornar el belga al equipo que lo fichó en su día desde el fútbol belga, el que no terminó de apostar por él, de donde mostró nunca su mejor rendimiento. Va a dejar el Inter y va a volver a Inglaterra. Bueno, ha sido una sucesión rápida de los acontecimientos. El Chelsea, vigente campeón de la Champions, después de dejar evidente la temporada pasada que necesitaba un ariete capaz de marcar 20-25 goles por temporada sin prácticamente despeinarse, pues ha ido a por un atacante, un goleador. La primera idea era Erling Braut Haaland, no ha sido posible y bueno, han ido con todo a por Romelu Lukaku. Ha costado convencer al Inter y a Lukaku, pero finalmente lo dice Gianluca Di Marchio, lo dice Fabrizio Román, lo dicen desde Inglaterra. Posiblemente en las próximas horas se marchará y será oficial la llegada de Lukaku al Inter. Aquí vamos a... Ah, el Chelsea, perdón, ojalá al Inter. Vamos a reconstruir un poquito todo, vamos a dar nuestra opinión, vamos a hablar de la operación, de los posibles reemplazos que busca el Inter y vamos a intentar explicar por qué ha ocurrido esto. Bueno, digamos que pudiera parecer que el Inter había resuelto sus problemas con la venta de Akimi al PSG por unos 70 millones de euros, pero evidentemente cuando te plantan 130 kilos sobre la mesa la venta más cara de la historia del fútbol terreno es difícil resistirse. Y es que, por cierto, se me olvida, que no se me olvida, joder, que es que se me olvidaba. Teníamos programado justo para esta hora un vídeo del Kío Verona. Le pedimos perdón a las oficinas del Kío Verona, saldrá mañana. Lo hemos tenido que desplazar. Y si veis, notáis alguna movida temporal que es incoherente en el vídeo de mañana es porque tenía que haber salido en este momento. Bueno, la operación en sí, digamos que dependía del sí o no de Romelu Lukaku al Chelsea, porque el Inter en un primer momento transmitía que no quería vender a su jugador insignia, a su jugador estrella, a su jugador franquicia, como se dice en la NBA, pero si el jugador decía que sí, no se iba a oponer. La oferta, la primera oferta que rechazó el Inter fue de 100 millones de euros más el traspaso de Marcos Alonso, fue rechazada. A Lukaku se le ofrecieron 12 millones de euros netos más 3 millones en bonus, 15 millones de euros por temporada, el doble de lo que cobra en el Inter. Y finalmente Lukaku ha dicho que sí y le ha pedido al Inter que le traspase al Chelsea. Con esta condición, dice Lukaku, o se transmite a través de los medios, que no solo es el tema económico, evidentemente, sino que hay una ambición deportiva. Ahora mismo el Chelsea le puede ofrecer un proyecto deportivo, es el vigente campeón de la Champions, más interesante que le puede ofrecer el Inter. Aquí, lo siento, interistas, lo siento, el equipo que seáis, o por mucho que hablemos el calcio, es la realidad. Ahora mismo el Chelsea tiene mejor proyecto que el Inter, que está habiéndolas venir. Igual después de esta venta el Inter resucita, hay que confiar, pero ahora mismo el Chelsea es un equipo que puede ser más ambicioso de lo que es el Inter. Dicho esto, a partir de ahí el Inter ha dicho al Chelsea, vale, tengo el ok de Lukaku, Chelsea dame 130 millones y yo te vendo a Lukaku. Es lo que va a pasar. Es cuestión de horas que el Chelsea plante 130 millones de euros sobre la mesa y bebe Marota del ok y en las próximas horas Lukaku vuela a Londres y se cierre este movimiento. Había rumores de San, Sport Mediaset y demás que hablaban de que al Inter le quedaban por pagar 55 millones de euros al United por Lukaku. No se han confirmado por fuentes más fiables. Dicho esto, hay mucha gente que se alarma por decir que el Inter tiene deudas por tal jugador en el pago del fichaje. Al 99% los traspasos entre jugadores no se pagan al momento. O sea, se pagan en plazos para que se pueda pagar el fichaje. Los equipos no tienen en liquidez 78 millones de euros, que es lo que pagó el Inter en su día. Y así pasa no solo en Italia, sino en el resto de Europa. Por lo tanto, es normal, ¿no? A lo mejor el Inter se atrasó en algún plazo, es totalmente cierto, después de los problemas económicos que ha tenido, pero es lo normal. Dicho esto, se supone que parte de lo ingresado irá a cubrir lo que quede por pagar a United. Si son 50 y pico, según estas fuentes, será menos, no tengo ni idea. Dicho esto, evidentemente, si hablamos de la marcha de Romelu Lukaku, va a dejar un hueco, para mí, imposible de volver a tapar. Imposible de rellenar. El peor hueco que se podía llenar, incluso más que el hueco que dejó Antonio Conte, en mi opinión. Ha jugado 95 partidos con el Inter, ha marcado 64 goles y ha dado 16 asistencias. O sea, para que os hagáis una idea de los récords que ha batido en apenas dos temporadas, Lukaku se convirtió el año pasado en el séptimo futbolista de la historia del Inter, capaz de anotar 20 o más goles en dos temporadas consecutivas. Se une a, por ejemplo, Giuseppe Meazza, que para empezar le da el nombre al estadio, Amadeo Amedei, Roberto Boninseña, Mauro Icardi, Stefano Nyers o el Bobo Vieri. Así nada, Lukaku se convirtió en el primer goleador de la historia de los derbys de la Madonina en marcar en cinco derbys consecutivos. O sea, un legado increíble, viene de ser MVP de la Serie A, es el jugador sobre el que giraba el Inter de Conte, sobre el que iba a girar el Inter de Inchagi, no solo es un goleador, es un generador de juegos, un generador de espacios, es un apoyo constante para todo el equipo y es el jugador más determinante del Inter. En mi opinión, es imposible reemplazarlo, no hay otro Lukaku en el mundo y por eso se van a pagar 130 millones de euros por Romelu. Estamos en agosto, sinceramente no sé cómo hacer Inchagi para de golpe cambiar el sistema que ya había establecido, que yo creo que él iba a continuar con la idea de Conte y plantear un Inter diferente. Ahora hablaremos de por qué van a fichar o van a intentar fichar a X jugador que posiblemente sea lo más parecido a Lukaku que hay para que el cambio pueda ser lo menos traumático posible. Dicho esto, nos cabe la opción de preguntarnos, ¿era posible retener a Lukaku? Bueno, la única, en mi opinión, la única opción que había era que Lukaku pensara, bueno, me importa nada cobrar el doble, me importa nada tener más opciones de ganar la Premier, tener más opciones de ganar las Champions, me importa ser leyenda en el Inter. Yo creo que si Lukaku hubiera rechazado al Chelsea y se hubiera quedado en el Inter y hubiera seguido marcando 20-25 goles por temporada, aunque el Inter no ganara el Scudetto, pero fuera un equipo que peleaba y en Champions pasara de fase de grupo, si lo hiciera bien, creo que Lukaku hubiera sido leyenda absoluta del Inter. No ya por lo que hace en el campo, sino por lo que hubiera demostrado fuera de él. Ya era un jugador muy querido y después de esto lo sería más aún. Pero claro, al final, cuando se marchó Conte, eso ya... Yo creo que si Conte se hubiera quedado, hubiera sido muy difícil que Lukaku se marchara. La marcha de Akimi fue un punto más. Se ha publicado que Lukaku rechaza al City en mayo, por un lado porque no quería volver a Manchester, por otro porque creía todavía en el proyecto del Inter, pero lo que hemos comentado, al final el proyecto del Chelsea está muy por encima y a no ser que hubiera un sentido emocional, un sentido muy de pertenencia, algo que hiciera que Lukaku decidiera quedarse, era muy complicado que el belga se quedara en Milán. Dicho esto, ya habréis leído muchos nombres. En Soy Calcio lo hemos publicado. Os recomendamos que sigáis nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, porque ponemos al momento todas las noticias que os podáis imaginar del mundo del Calcio, de cualquier equipo. El que más ha sonado es Dubán Zapata, para reemplazar a Lukaku. Yo, para mi asombro, para mi asombro, de verdad, porque no lo tenía, no sabía. Yo creo que es más el pesimismo para la marcha de Lukaku. Pero hemos leído muchos comentarios denigrando a Zapata, casi. O sea, Dubán Zapata viene de marcar 19 goles y 14 asistencias la última temporada en la Atalanta. Ha marcado, antes de esos 19 goles y 14 asistencias, en las dos temporadas anteriores con la Atalanta, había marcado 47 goles y dado 17 asistencias. Tiene 30 años, acaba con el 2023. Se habla de más 40 millones de euros que 30. La Atalanta sabemos que vende caro y no tiene necesidad de vender. Pero, siendo sinceros, no es un mal delantero. Esto es evidente. No podemos decir que Zapata es un mal delantero porque no lo es. Es uno de los mejores jugadores de la DEA y es el que más se parece a Lukaku dentro de lo que hay en la Serie A. Entonces, al final, podemos pensar, es un parche, es un parche algo caro. Evidentemente, la Atalanta dice, bueno, tienes 130 millones de euros. No te lo voy a vender por 15. No soy tonto. Seamos que la Atalanta sabe vender. Entonces, al final, es entendible que te suban un poquito el precio. Pero, por ejemplo, hemos consultado nuestra herramienta de Olozip. Es un 92% de similitud con Romelu Lukaku. Y, para que os hagáis una idea, Lukaku es el mejor en duelo ofensivo con regate de la Serie A. El mejor en tiro con pie. El mejor con selección de tiro. El mejor en duelo ofensivo exitoso. Pues Zapata está en el top 3, top 4 en esas posiciones dentro de la Serie A. Es decir, es un jugador relativamente parecido al futbolista belga. Puedo entender que hagan ilusión otros nombres. Caso de Dusan Blaovic. Caso de Andrea Velotti. Velotti, si es verdad, que podría ser una oportunidad de mercado interesante. 30 millones de euros. Creo que podría intentar manejarlo. Blaovic me parece más complicado porque la Fiorentina está pidiendo 70 kilos como mínimo. Y la sensación es que el Inter no quiere gastar 70 kilos. Al menos no en un único jugador. Se está hablando también de que podrían fichar a Correa. De que podrían ser los delanteros. Zapata más Correa. Lautaro no lo van a vender. A ver, teniendo en cuenta que Zapata es peor jugador que Lukaku. Porque esto es así. Y Zapata no ha rendido fuera del contexto Gasperini. Esto es así. Recordemos etapas anteriores en Sampdoria, en Napoli, en Udinese. Nunca fue el futbolista que ha sido en la Atalanta. Por mucho que digamos 30 años está en el mejor momento de su carrera. Sí, pero nunca ha rendido bien fuera. O el nivel que ha estado rindiendo en Bérgamo fuera de la Atalanta. Pero es lo más parecido a Romelu Lukaku. Y mi sensación es que es un parche temporal. Hasta que el Inter pueda afrontar un fichaje quizás más caro. Dicho esto, es un downgrade importante. Evidentemente. El Inter sigue perdiendo piezas. Y mientras que hace unos días yo tenía claro que el Inter era candidato al Scudetto junto con la Juventus. La marcha de Lukaku. Venga quien venga. Porque evidentemente no va a venir Haaland. No va a venir Mbappé. Son jugadores inasumibles para este Inter. Creo que ya no es el máximo candidato. Creo que la Juventus está un paso por delante. El equipo de Max Allegri. Y ojalá no se complique el Inter. Porque posiblemente ficha a Naita Hernández. Posiblemente ficha a Torbellerín. A un delantero más. A dos. Pero la marcha de Lukaku para mí es tremenda. Por todo lo que significaba. También dicho esto, creo que 130 millones de euros. Es que es mucho dinero. Ya lo hemos hablado muchas veces. La Premier está aquí. Y el resto están aquí. O sea, es que no me sale ni en pantalla. Es que no hay comparación. 130 millones de euros por un jugador. Que, siendo sinceros, tiene 28 años. Para mí los puede valer. Sí, porque no hay otro igual en el mundo. Y es para mí uno de los mejores delanteros del mundo ahora mismo. Pero 130 millones de euros es una barbaridad en mitad de la pandemia. Dato. El Inter ficha a Lukaku por 78 millones de euros. Teniendo el 26 años antes de la pandemia. Lo vende con 28 por 130 millones de euros en mitad de la pandemia. Bueno. O a los ingleses no les afecta. O el trabajo de Conte ha sido espectacular. Posiblemente las dos cosas sean verdad. Bueno, mañana sacaremos vídeo del Kievo Verona, chicos. Aplazamos un poquito al pobre Kievo. Pero había que hablar del tema Lukaku. Porque está prácticamente cerrado. Y sinceramente es una pena que se acabe marchando. Posiblemente hablemos de ello en un futuro con José. Aquí en un Preguntas y Respuestas. O lo trataremos un poquito más. Y cuando se sepa si de verdad va a ser Zapata el reemplazo. O a quién va a fichar. Pues profundizaremos un poquito más. Si de verdad Zapata es la mejor opción. Si pudiera haber fichado otro delantero. ¿Cuáles son los dos mejores reemplazos de Lukaku? Lo comentaremos aquí. Pero como siempre os pido que me dejéis vuestro comentario aquí debajo. Vuestra opinión. Quiero saberla chicos. Dejadme vuestro comentario. Recordad suscribiros al canal. Activad la campanita. Y darle un like muy muy grande a este vídeo.